Música Me llamo Rafa, tengo 28 años, vengo de un pueblo de Cuenca, pero vivo en Madrid. Vale, vale, yo miro ahí a los ojos eso, sí. Estudié química, pero no he trabajado nunca de eso. He trabajado de frutero, de creativo, luego falsifiqué el currículum y trabajé haciendo exportaciones de medicamentos. Luego vino el COVID, me despidieron y ahora trabajo de fontanero. Me gusta leer a los clásicos, Generación Beat, Historia, Historia del Arte, Historia de la Filosofía. Soy una persona creativa, sí, con mucha imaginación. Es que estamos diciendo un montón de adjetivos, ¿no? Me gusta conocer a gente diferente, tener trabajos diferentes, conocer culturas diferentes, porque eso considero que es viajar, que lo había puesto ahí. Sí, soy una persona que suele decir lo que piensa. Y cuando no lo digo es porque no me apetece. Es la verdad. ¿Pero de qué estábamos hablando? Soy una persona con mucho sentido del humor y sueño, aunque no lo parezca en este vídeo. Y eso es una suerte, porque me hace ver la vida mucho más guay, de color. Yo qué sé. Me gusta ir a garitos porque puedo estar hablando con la gente, salir un poco a la calle, irme a otro garito. Y las discotecas me parecen un rollo. Vale, pero lo pueden recortar luego, no. Las discotecas me parecen un rollo y soy de ir a garitos porque me encanta estar hablando con la gente. Pero soy una persona intrépida, puedo decir. No, coño. Bueno, que no tengo ningún miedo y que a mí me daría miedo tenerle miedo a algo. ¿Qué te tengo que explicar ahí? Yo creo que suelo transmitir a la gente buen rollo. ¿Y qué más? Yo qué sé. Buen rollo, naturalidad. Y ya está. Y quebraderos de cabeza. Que eso te lo he dicho de coña. Venga, lo voy a decir. Soy una persona que suele transmitir a la gente naturalidad, buen rollo y quebraderos de cabeza. Me da igual lo que piense la gente de mí, pero no lo puedo decir con esas palabras. Pues sí. Es que es verdad. ¿Qué voy a decir? Yo creo que ya está todo, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir más? Ya está. Si me pongo aquí a hablarte, al final nos tiramos aquí todo el día hablando. Y a las nueve he quedado. Coño. Nada, ¿qué queda a las nueve? Ya está, ya me quiero ir de aquí ya. ¿Qué voy a decir más? Rafa Martínez. El joven de 28 años se definió como alguien que había estudiado química, pero que finalmente se había decantado por trabajos que eran prácticamente lo contrario. Frutero, exportaciones de medicamentos, y, en la actualidad, era fontanero. ¿Pero hay algo que no sepas hacer? Bromeó Carlos Sobera. El concursante, para rematar, se definió como un apasionado de la historia del arte y de la filosofía. Sin embargo, fue el público en las redes sociales el que acabó descubriendo otra faceta del joven cómico. Tal y como varios espectadores rescataron, Rafa había participado en You, No te pierdas nada, el programa de los 40, y actualmente de Europa FM. Para averiguarlo tampoco hizo falta mucho. En su cuenta de Instagram, aparecen vídeos junto a Carolina Iglesias, Natalia Ferbiu, e incluso Alaska y Mario Vaquerizo, que casualmente estaba anoche en plató como colaborador. Su faceta de humorista la trasladó al reality cuando fue presentado en una cama por sus problemas para dormir. Pues bien Rafa, las redes sociales ya te han cazado. Pues bien, como este reality promete, os seguiremos informando. Si quieres estar al día, de todo lo que pasa en el reality de la última tentación, y en la casa de los secretos Secret Story, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo, y cuídense mucho, hasta el próximo vídeo. Un saludo, y cuídense mucho, hasta el próximo vídeo.